Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de la afelandra. Los invitamos para que nos acompañen hasta el final del video. Hablaremos de sus cuidados, sus características y de una particularidad muy especial que tiene esta planta. Bienvenidos. Bien, iniciemos diciendo que esta planta es originaria de América Tropical. Su nombre científico es afelandra escuarrosa, pertenece a la familia de las acantáceas. Bien, ¿qué caracteriza a esta planta? Su follaje en primer lugar, como vemos acá, miren las hojas que bonitas son. Y son hojas que son de borde totalmente cerrado. Aquí la acerco para que ustedes puedan apreciar las hojas de la afelandra. Estas son hojas que son de tipo aristado. Aristado, ¿qué quiere decir? Que hay una parte de la hoja que es un poco más ancha, que es lo normal de las hojas, pero van llevando una extensión que la va haciendo larga, como si fuese una punta de lanza. Pero este aristado indica de que a pesar de que la hoja es de punta de lanza, la parte ancha es bastante notoria. Que es esta que yo estoy acá tocando, digamos que esta es la parte más ancha de la hoja. Esto es un tipo aristado. Bien, el lápice de la hoja también es bastante notorio, mírenlo acá. Este es el lápice muy notorio. Es un lápice que puede llegar incluso a tener unos 2 centímetros de extensión. Las hojas llevan unas vetas también supremamente notorias y también es algo que hace especial a la afelandra. Y es porque estas vetas son de un color blanco. Bien, aquí yo la acerco. Por ejemplo, miren esta. Acá son de un color blanco. Y contrastan, se ven muy bien con ese verde intenso, ese verde oscuro, brillante que tiene las hojas de la afelandra. Los tallos de la planta son de tipo leñoso. Aquí esta planta tiene dos tallos en su base. Voy aquí a alzar un poquito para que puedan ver. Aquí la alzo. Y tiene dos tallos de base. Aquí yo me retiro un poco para que no se me oscurezca la imagen. Bueno, la planta puede llegar a tener una altura máxima de unos 60 a 70 centímetros de altura. Por detrás de las hojas, en el embés, son de un color verde claro. También la nervadura es bastante notoria. Pero, sin duda alguna, la nervadura en el haz de la hoja es algo muy característico de esta planta. Bien, ¿qué es lo particular que tiene la afelandra? Que era lo que les decía en la intro. Primero, que esta planta es decorativa no solamente por el haz de la hoja, este color tan bonito de las hojas, este dibujo que ella tiene, sino también por la flor. Generalmente, de las plantas que hemos aquí hablado en viveros siempre verde, y las plantas que son más trabajadas, más apetecidas para ambientes de interior, dan flores pequeñas, poco notorias, digamos que algo insignificantes, sino que también son flores que generalmente son de color blanco. Acá, para el caso de la afelandra, la flor que ella da es una flor bastante notoria. Desafortunadamente, pues esta, para este video, no está florecida, pero sí les prometo, en algún momento sí publicaré en nuestra cuenta de Instagram, que la dejaremos abajo en la caja, la flor de esta planta, estando la planta obviamente florecida. Pero, ¿a qué voy con la flor? Es una flor que es de tipo espiga, bastante grande, puede llegar a tener incluso, en su máximo desarrollo, unos 15 centímetros de altura, y es de color amarillo, con unos visos anaranjados. ¿Qué quiere decir? Que la planta, siendo aún de ambiente de interior, da flor de color, y eso la hace muy especial. También algo importante, que cuando publiquemos la foto de esta flor, en nuestra cuenta de Instagram, haremos una descripción acerca de la flor. Pero, algo importante en la flor es que es de larga duración. Generalmente son flores, cuando dan las plantas de interior, dan su florecimiento, son flores de corta duración, máximo, unos 15, unos 20 días, generalmente, estoy hablando en términos generales de tiempo, pero en el caso de la afelandra, son flores que pueden llegar a tener una duración de 6 meses. Y esto la hace también algo muy especial, en la filantra. Bien, hasta acá lo que tiene que ver con las características físicas, vamos a continuar hablando acerca de sus cuidados. Continuamos entonces. Bueno, en lo que tiene que ver con sus cuidados, comencemos hablando acerca de la ubicación de la planta. Esta planta no es para sol directo, esta planta es para ambientes de interior, con muy buena entrada de luz indirecta del sol. Eso es fundamental. La planta es ideal para climas cálidos. Digamos que también incluso para climas medios, pero ya esta planta en clima frío no tiene un buen desempeño. Sí recomendamos esta planta para climas calientes. Ahora, si estamos en una ciudad de clima frío, sí recomiendo, obviamente tiene que estar en interior, pero que la temperatura por lo menos no baje de los 19 grados, 18 grados. Ahí en ese punto de temperatura la planta puede tener un buen desempeño. Pero la planta en donde logra su mayor desarrollo, donde genera flor, esa flor amarilla que les comentaba en la intro, que la genera en su mayor esplendor, es estando la planta en clima caliente. Bien, en cuanto al riego, el riego si estamos en climas cálidos debe ser de 4 a 5 veces a la semana, si son días calurosos, si son veranos intensos, temperaturas muy elevadas. Sí exige la planta un riego prácticamente a diario. Ahora, si estamos en días promedios, en días normales, sí recomiendo el riego una vez a la semana. Es importante tampoco encharcar la planta. Otro factor importante es pulverizar la planta para generarle un ambiente de humedad ideal. La planta, como les decía, es de América Tropical, por lo tanto, el nivel de humedad que la planta requiere es importante, es alto. Entonces, ¿qué recomiendo? Aplicar agua con un atomizador, con nebulizaciones, por encima y por debajo de la planta, hacerlo de manera continua para evitar que la planta se vaya colocando en sus puntas de un color café, que se vayan haciendo quebradizas, que se vayan tornando de un color marrón, de un color café. Eso se evita con la pulverización, ojalá si es posible, agua de lluvia. Un factor importante a tener en cuenta cuando vayamos a hacer esta operación, que si la planta está florecida, debemos evitar que le caiga agua a la flor. Pero podemos estropearla. Entonces, si está haciendo bastante calor y notamos que podemos estar en un ambiente seco para la planta, estando florecida, es proteger la flor al momento en que vayamos a hacer las nebulizaciones, en el momento en que vayamos a atomizar la planta con agua. Eso es fundamental. Bien, otro factor importante, la aplicación del abono. Aplicar abono específico para plantas de flor de interior. Eso es importante. Recuerden, abono específico para plantas de flor de interior. Y esto se puede aplicar con el riego. Recomiendo aplicarlo una vez al mes. Y aplíquenlo, por favor. En todo caso, ustedes pueden ir mirando cómo va la planta evolucionando en cuanto a la aparición de la flor. Pero lo que recomiendo es que apliquen el abono cuando vean que ya la planta está generando la flor, está generando el capullo. Ese es el momento de hacer la aplicación del abono para que la flor tenga su máximo desarrollo, la planta se ponga en su máximo rendimiento y tengamos una planta florecida, sana, bien bonita, por un buen tiempo, por un largo tiempo. Bien, la planta, es importante hacerle las limpiezas, quitarle tallos, hojas secas, flores secas, por estética de la planta. No se le debe dejar ningún tipo de residuo que la planta vaya generando. Se le debe quitar también por presentación de la planta. En lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, puede atacarla la cochinilla. Les dejaré el video en donde comentamos cómo atacar a la cochinilla utilizando alcohol antiséptico, que es el alcohol que utilizamos en casa, el alcohol de los botiquines. También puede atacarla los áfidos. También les dejaré el video en alguna de las esquinas en donde hablamos de cómo utilizar de manera fácil y sencilla el jabón de lavaplatos para hacer el control de áfidos en nuestras plantas. Ahora, también para tener presente, si vemos que las hojas se caen sin saber por qué, las hojas están algo opacas, en que podemos estar fallando, que estamos sobre hidratando la planta o la planta puede estar seca o también otro factor de que si eso está sucediendo, ese fenómeno que les comento, la planta está ubicada en un lugar donde no hay suficiente luz. Por lo tanto, la planta no va a tener, digamos, la capacidad de hacer el proceso de fotosíntesis de manera óptima y eso va a conllevar a que la planta esté presentando esa anomalía. ¿Por qué escogí esta planta? Para también indicarles de que la planta es delicada con el daño mecánico. La planta, si la movemos, si la trasladamos mucho, la planta tiene la particularidad de que sus hojas son quebradizas. Aquí voy a acercar esta para que ustedes vean esto de acá o por lo menos de aquí, esta parte de acá. No sé si lo alcancen a notar. Estos son cicatrices que tiene la planta del daño mecánico. Aquí creo que está. Aquí voy a acercarla, pero no quiero que se me desenfoque. Aquí, por ejemplo, esta hoja acá, yo la corté. Esta hoja de acá, no sé si acá pueden notar el corte que yo le hice. Correcto. Y se va generando esa cicatrización. ¿A qué voy? De que la planta, a pesar de que tiene unas hojas grandes, amplias, son delicadas. Por lo tanto, a veces un mínimo rostro, o un roce fuerte puede generar daño mecánico y se va a notar muy rápido en la presentación de la hoja. Siempre procuremos de que la planta la tengamos en un solo lugar. Evitar tocarla porque el daño mecánico se va a notar de manera muy rápida. La planta se propaga por esqueje. ¿Correcto? Generalmente recomiendo propagar este tipo de plantas por semilla. Pero esta planta, digamos, si se tiene una buena temperatura, un buen sustrato, la podemos propagar por esqueje, controlar el nivel de la luz, controlar el nivel de humedad. Recuerden que recién sembrados los esquejes no deben tener tanta luz, sino a medida en que los esquejes se vayan desarrollando, irle dando luz poco a poco. En el curso de jardinería para no expertos, hablamos de cómo hacer reproducción por esquejes de las plantas. En lo que tiene que ver con los sustratos, es importante que sean sustratos sueltos, pero que recomiendo para el caso de la afelandra. Obviamente, tierra como base para el sustrato, algo de turba para conservar la humedad, hojarasca bien desmenuzada, bien triturada y también algo de arena. Es lo que yo recomiendo para el sustrato de la afelandra. Bueno, hasta acá todo lo que les quería compartir acerca de la afelandra. En realidad, pues, es una planta muy particular, bonita, que digamos que con estos cuidados podemos mantenerla muy buen tiempo y es algo muy especial que esta planta siendo tan notorio su follaje para planta de interior en decoración de una flor tan bonita. Les quedo viendo para la cuenta de Instagram, como les decía, la foto de la flor de esta planta que en realidad es muy bonita, es muy bella. Me despido, ha sido un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con un nuevo video de Vivero Siempreverde. Muchos éxitos para todos y hasta pronto.